Esta semana en el programa le informamos sobre la instalación de la Comisión de la Verdad que se propone indagar los hechos ocurridos en México entre 1965 y 1990 y en el contexto de la presentación de esta comisión se dio a conocer que se van a abrir los archivos militares y las instalaciones militares para conocer qué sucedió con los movimientos sociales que tienen desaparecidos en el contexto de estos años y se generó una polémica en la presentación porque el Secretario de la Defensa dio a conocer que serán recordados también en medio de todas estas actividades aquellos militares que fallecieron o que murieron o que fueron asesinados en la lucha contra movimientos armados en México en aquel periodo. Vamos a hablar de este tema con Gustavo Irales, quien se encuentra aquí en la mesa del programa. Él es escritor, participó en el movimiento armado como miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Estuvo encarcelado por este motivo y me da mucho gusto que nos acompañe para hablar del tema. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias, Pascal. Bueno, pues, ¿cómo ves? Ya hubo en el sexenio de Fox una fiscalía especial para asuntos políticos y movimientos sociales del pasado. No me acuerdo ahora mismo del nombre exacto de esa fiscalía. Esa fiscalía generó una serie de averiguaciones previas, como se llamaban entonces. Hoy se habla de carpetas de investigación. Pero, ¿cuál es tu expectativa de esta comisión? Pues, mira, la verdad es que es muy pobre mi expectativa de esta comisión por varias razones. Una es porque ya pasó mucho tiempo, más o menos 40 años de los últimos eventos que tuvieron que ver con este conflicto. Esa es buena. Dos, porque la mayor parte de los que pudiéramos llamar responsables o participantes por el lado de la autoridad, ya murieron. Ni siquiera me pasa, no recuerdo ahorita a alguien significativo de aquel tiempo que esté vivo, excepto… Acosta Chaparro. Todos ellos ya murieron. Sí, el único que está vivo es el expresidente Luis Echeverría, milagrosamente, ¿no? Pero, además, pues, él ya fue absuelto de toda responsabilidad, ¿no? Y, segundo, porque muchos de estos archivos ya fueron abiertos, excepto… Y este quizá pudiera ser lo nuevo, los archivos militares. Porque si tú te acuerdas, el fiscal, el fiscal Carrillo Prieto… Ignacio Carrillo Prieto. Ignacio Carrillo Prieto abrió muchas averiguaciones, abrió muchos archivos, consignó a una serie de personas, pero donde topó con pared fue con los militares, y ahí avanzó casi nada, ¿no? Incluso el gobierno, el poder legislativo de Guerrero creó una comisión de la verdad propia, que esa sí se metió en el asunto de la participación de los militares en Guerrero, aunque no se limitó a Guerrero, pero fue básicamente Guerrero. Y el informe que ellos rindieron fue mucho más directo, mucho más amplio, mucho más realista que el que pudo haber hecho la Fiscalía Especial, porque te digo, fue evidente que topó con pared con los militares. ¿Qué te pareció la discusión respecto de recordar a los militares que murieron en el contexto de la lucha guerrillera? Y te lo pregunto porque tú, habiendo sido participante del Movimiento Armado, también has sido crítico del Movimiento Armado en los textos que has escrito, entre ellos tu libro Memoria de la Guerra de los Justos. ¿Vale la pena también contar la historia completa en la que hay bajas militares? Yo creo que sí, yo creo que está bien que el ejército recuerde a los miembros de ese cuerpo que murieron en esa lucha, pero yo creo que no habría que confundir una cosa con la otra, porque una cosa es lo que se reclama por parte de las víctimas o de los familiares de las víctimas, porque lo que ellos reclaman no son hechos legales, sino son hechos ilegales, incluso muchos de estos hechos son crímenes de lesa humanidad, mientras que lo que por el otro lado se reclama es que los militares caídos en este conflicto no han tenido el debido reconocimiento. Y yo creo que son dos cosas absolutamente distintas, aunque estén vinculadas. Digamos que nadie pone en duda, creo que ni siquiera ustedes que estuvieron en el movimiento armado, que las acciones militares que realizaron, las acciones armadas, pues estaban fuera de la ley. Y creo que tampoco nadie pone en duda que la respuesta del Estado a esas acciones también estuvo en muchos casos fuera de la ley. Eso es un piso básico de entendimiento, ¿no? Sí, nada más que yo me iría un poco para atrás. O sea, las acciones armadas que evidentemente surgieron fuera de la ley, por así decirlo, no surgieron espontáneamente. El antecedente básico de esas acciones armadas es la represión, y no solo la represión, sino la impunidad y el autoritarismo. El 68, el 71, entre otros, ¿no? Por ejemplo, para mencionar eso, que todo mundo reconoce que es el, digamos, el caldo de cultivo de la lucha armada, que a su vez dio origen a la represión por fuera de la ley. ¿Hay una reconciliación posible de esta etapa de la historia de México, que aún, a pesar de que tú has escrito, otros han escrito, pues me parece que todavía es una etapa no muy bien contada de la historia del país? ¿Hay reconciliación posible? Mira, estudiando, o no estudiando, sino leyendo los procesos de justicia transicional que se dieron en otros países, me parece que uno de los elementos fundamentales para que estos procesos pudieran tener un fin más o menos benéfico, positivo, fue que efectivamente hubo una especie de sinceramiento, ¿no? De las partes que participaron, ¿no? Ocurrió recientemente en Colombia, antes en muchos otros países. Sudáfrica tuvo uno interesante, porque, digamos, a cambio de decir la verdad, se daba una inmunidad, ¿no? Sí. Sí. Pero aquí, pues como que una de las partes clama su verdad, reclama su verdad y exige justicia, y la otra dice... Por primera vez en el discurso del general secretario ayer, se acepta que efectivamente pudo haber habido excesos, ¿no? Pero, pues, lo que hay es una reticencia muy fuerte, sobre todo por parte del ejército, a reconocer lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y hasta ahorita no veo todavía que se diga, sí, efectivamente, el 2 de octubre nosotros hicimos esto, sí, efectivamente, en la represión contra la guerrilla nosotros hicimos esto, en Guerrero nosotros hicimos esto. No veo nada todavía. Ojalá y se abra. Porque si se da ese proceso de sinceridad, de franqueza y de reconocimiento, entonces sí podrían darse las condiciones para una reconciliación. Ahora, comenzamos esta conversación con tú diciéndome que ha pasado mucho tiempo y eso también es un obstáculo, ¿no? Sí. Porque vamos a suponer, se ha dicho que se van a abrir los archivos militares, que se van a abrir las instalaciones militares. ¿Qué podría encontrar alguien en el campo militar número uno hoy en día? No tengo la menor idea, pero no creo que encuentren nada. ¿Por qué? Porque justamente por eso, porque si algo hubo, pues pasaron 40 años suficientes para que se haya remodelado, por decir algo, suponiendo, ¿qué sé yo del campo militar número uno por los testimonios de los que sobrevivieron al campo militar número uno? Pues que estaban encerrados en ergástulas, en celdas de castigo, sin acceso a ninguna consideración a las que tienen derecho los presos comunes en cualquier cárcel del país, ¿no? Eso es lo que se conoce, pero no hay ningún testimonio, ningún documento oficial que certifique que haya sido así o de otro modo. Entonces, te digo, no creo que se vaya a encontrar nada, pero bueno, que se abra, ¿no? Hemos vivido varias polémicas en los últimos años sobre estos temas. Este año se van a cumplir 50 años del intento de secuestro y asesinato de Garza Sada. Y bueno, en ese contexto lo recordarás y lo recordará nuestra audiencia, el historiador Pedro Salmerón, que tenía y ahora ha vuelto a tener un cargo en el gobierno, pues calificó como jóvenes valientes a quienes participaron en esos hechos. ¿Es para ti un calificativo correcto o tú qué batices le harías a ese hecho? Yo creo que se puede decir que sí éramos jóvenes valientes porque estábamos dispuestos a arriesgar la vida en función de una ideología o de unos ideales o lo que se quiera llamar. Yo lo que siento es que fue como fuera de contexto, ¿no? A propósito de que incluso creo que lo dijo en un aniversario del intento de secuestro donde murió Eugenio Garza Sada, ¿no? Entonces, pues, como que ese no era el momento preciso para recordar que una de las características de los que participaron o participamos en estos hechos, pues, estábamos dispuestos a arriesgar mucho incluso la vida para ser consecuentes con lo que pensábamos y con lo que proclamábamos, ¿no? ¿Qué era, digamos, por sintetizar, digamos, los propósitos del movimiento armado en México en aquel tiempo? Bueno, el movimiento armado quería, aunque no lo dijera así, primero, pues, vengar los agravios sufridos por el pueblo, vamos a decir, ¿no?, debido a la represión, en este caso particular, por los estudiantes. Pero más allá, pues, el movimiento armado se proponía derrocar al gobierno. Tomar el poder. Sí, derrocar al gobierno, tomar el poder, instaurar lo que pensábamos que era el socialismo, ¿no? Lo que en nuestra mente muy, muy, muy inundada, muy repleta de ideas sacadas de los textos clásicos del marxismo, por así decirlo, pero nunca bien digeridas y mucho menos bien aplicadas, ¿verdad? Este, eran nuestros objetivos y nuestros ideales, ¿no? ¿Y cuáles tú has escrito mucho sobre eso? ¿Cuáles dirías que fueron los errores que cometieron? Bueno, pues, hay un error fundamental, ¿no?, que es que nosotros creíamos que las condiciones habían madurado para la lucha armada y la realidad nos demostró que no solo no habían madurado, sino que estábamos totalmente fuera de foco en ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque la lucha armada en México, incluso a diferencia de otros países, no tuvo ninguna repercusión en bases sociales, no tuvo ninguna adhesión de bases sociales. Fue el intento totalmente aislado de grupos minoritarios que proveníamos básicamente de las universidades, de las escuelas, del movimiento estudiantil, ¿no? Nunca logramos conectar con la clase obrera, que era supuestamente la base social a la que buscábamos, o con los campesinos, ¿no? Sí hubo obreros y sí hubo campesinos que apoyaron, pero también aisladamente, individualmente, ¿no? No hubo sectores como tales, ¿no? Entonces, estábamos... Cuando nosotros dijimos, han madurado las condiciones para la lucha armada, estábamos totalmente equivocados porque no conocíamos el país y porque no conocíamos realmente las experiencias de otros países en las cuales podía triunfar un movimiento armado. Nos hacíamos ilusiones al respecto, ¿no? O sea, había una gran ignorancia y una gran falta de experiencia. ¿Cuál era nuestra experiencia? Pues habíamos militado en organismos como la Juventud Comunista o los Espartacos o este tipo, que además siempre fueron organizaciones muy pequeñas y muy aisladas. Nos queda un minuto, Gustavo, para preguntarte. Este gobierno, de repente, algunos integrantes del gobierno reclaman que esa historia guerrillera es lo que permitió que este gobierno... Una de las cosas que permitió que este gobierno llegara al poder. ¿Tú sientes reflejado lo que es este gobierno, la autodenominada Cuarta Transformación, algunas de las ideas que ustedes se proponían? Pues muy vagamente, ¿no? O sea, yo creo que lo que realmente contribuyó el movimiento armado fue a la transición democrática. Fue uno de los factores. La reforma política del 75. Por ejemplo. Y después, lo que también detonó cambios que yo los veo como fundamentales para la transición democrática fue otra guerrilla, que no era la nuestra, sino que era la del EZLN, ¿no? Y que a veces se le quiere regatear ese mérito. Aunque no lo hayan hecho con ese propósito, pero finalmente ese fue un resultado, ¿no? Y yo creo que ellos dieron un último empujón a lo que después fueron los cambios entre el 94 y el 96 que finalmente abrieron efectivamente las compuertas para que se diera la alternancia, que a su vez finalmente de cambios de gobierno más otros cambios de gobierno dieron como resultado como que se agotó la prueba para esos gobiernos y finalmente la gente dijo, no, pues, ni PAN ni PRI, sino Morena. López Obrador, que además venía del PRD, ¿no? Gustavo Virales, un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.